Fue un partido increíble, lo decíamos en la charla técnica ayer y hoy repetíamos el hecho de que siempre cuando empezamos con esto hace 5 años hablábamos y soñábamos de que algún día íbamos entrenando y poniéndole garra y íbamos a terminar jugando con las potencias del mundo, era cuestión de que los chicos se pongan las pilas y bueno hoy se dio a arrancar el torneo, abrí el torneo contra Estados Unidos con un resultado que muchos dirán atípico y que perdimos pero fuera de eso jugamos contra profesionales, jugamos contra gente del primer mundo que vive esto, que entrena. Era un desafío para nosotros ver nuestro potencial, el primer día contra el candidato a ganar este torneo, o sea medalla de plata en el mundo entonces nosotros queríamos medirnos y para nosotros es muy auspiciante porque sinceramente no alcanzaron 100 como suele hacer con los equipos debutantes, los equipos que debutaron con ellos nunca pasaron de 4 a 5, le hicimos 14, o sea estuvimos bastante bien. Mano, este, la vida no para, tu sabes, tienes que seguir empujando para adelante, no importa lo que pase, seguir empujando por, tu sabes, que sea una universidad y tener un buen trabajo o ser deporte, lo que sea, hay que seguir empujando, la vida no para así que seguir empujando.